Bueno, seguimos acá con la presencia de Silvio Ovelar. Para quien no sepa, no sé quién es Silvio Ovelar, ¿quiere ver senador? Sí, así un breve perfil sobre nuestro invitado de esta noche. Silvio Adalberto Ovelar Benítez, más conocido en el ámbito político como Beto Ovelar, nació el 20 de noviembre de 1967 en la ciudad de Coronel Oviedo. Es abogado y licenciado en ciencias políticas. Ovelar es parlamentario del Partido Colorado y actual presidente de la Cámara de Senadores en su tercer periodo legislativo como senador de la nación. Es uno de los principales referentes del Movimiento Colorado Añeteté, equipo político del presidente de la República Mario Abdo Benítez. Entre 1998 y 2003, ocupó el cargo de gobernador del departamento de Caguazú. Además, desempeñó varios cargos partidarios, como presidente de la Juventud Colorado de Coronel Oviedo, convencional de la ANR en 1994, presidente de la seccional número 2 de Coronel Oviedo y miembro titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. También se desempeñó como ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Acción Social entre el 2008 y 2010 y fue presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay durante tres años, desde 1998 al 2001. Hablamos largamente de este asunto de payo. La cuestión, que a partir de ahora, a rajatabla, senador, las sanciones, si es que hay ausencias injustificadas, el descuento de 7 millones y cuánto, 800 mil, de la dieta por cada sesión ordinaria a la que se falta. Así mismo. Y reunión de comisiones, ¿qué tipo de sanciones? Reunión de comisiones no está estipulado en el reglamento interno de las sanciones, pero vamos a exigir para que los compañeros participen. Claro. Pero yo tengo una opinión muy particular con respecto a las comisiones. Y ya he exteriorizado en el periodo anterior demasiadas comisiones tenemos y para cubrir todas esas comisiones con la cantidad requerida, muchas veces rellenamos con colegas. Hay colegas que tienen 5 o 6 comisiones, que es físicamente imposible. Entonces terminan trabajando 2, 3 o 4 senadores, a excepción de algunas comisiones muy importantes como la de Hacienda o Asuntos Constitucionales, que generalmente requieren de un número importante por los temas cruciales que se tocan, también legislación. Pero evidentemente están los que trabajan más y en las comisiones muchas veces se hacen los trabajos más importantes. Entonces, ¿cuál será la salida? ¿Medio simbólico para exigir? No, no, no. ¿Se van a publicar? Y se van a publicar, se van a publicar las participaciones, las presencias. Un poco para intimidarlos y que asistan. Un poco para mostrar la transparencia también. Y hay otra cuestión que no hemos conversado aún. El uso de la palabra en el capítulo de homenaje y peticiones está establecido 5 minutos. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Nosotros vamos a darle 5 minutos y seguramente 2 minutos de tiempo más, pero cuando se trate de una... Imagínate vos a un tipo como Calde, y para no exaltar a mis colegas actuales voy a ir al pasado reciente. Imagínate vos tenerle a Don Zaguer explicando algún... Tema constitucional. Que lógicamente va a requerir más de esos 5 minutos. Entonces, en ese momento, al sonar el indicador del término, solicita el orador que se le amplíe el tiempo. Y no creo que haya ningún tipo de inconveniente, pero vamos a tratar también de... Pero para lanzar florecitas como la que hicimos el jueves y excedernos en el tiempo también sería una barbaridad. Una curiosidad que me quedó de aquella vez. Así, concreto nomás, presidente. Concreto. Así le voy a poder hacer varias preguntas antes de que termine el bloque. ¿Tiene facultad del presidente del órgano legislativo de pedir a la fuerza pública que quite a un parlamentario de la sala? Sí, en caso de que interrumpa la sesión, porque el presidente del Congreso puede cortar el uso de la palabra y puede levantar la sesión. Pero si hay un pedido expreso de continuar con la sesión y acontece esto que acontece con Payo. ¿Usted ahí podía pedir si quería? Podía haber. ¿A la policía que lo saque? Podía ya haber utilizado a las fuerzas del orden público. O sea, es una facultad que tiene. Es una facultad. No, es un abuso de poder. No, no, es un abuso. Muy bien, vamos. Pero en ese entonces yo no tenía el mandato de mis colegas, porque yo he instalado, o sea, he sido muy claro que yo apenas soy el primero de mis pares. Ninguna resolución importante he tomado de manera individual, entendiendo que yo soy presidente de un cuerpo colegiado y siempre he dado participación al pleno. Pero es su facultad. Pero es mi facultad. Listo. Bueno, ¿podemos ir a un ping-pongcito de cosas? Sí, con gusto. Así aprovechamos su visita. Sí. Le pediré brevedad y yo le haré las preguntas también concretas. Y trataré de ser breves. Bueno, empecemos para ir cerrando un poco lo de Payo. Hay gente que dice, que calcula muy bien lo que hace, que este show lo está montando para sacar rédito personal, que dar él como la alternativa para una eventual candidatura futura o agrandar su bancada. Cualquiera de las dos cosas. Pero hay otros que dicen que él en realidad está haciendo este trabajo para otro. ¿Usted qué piensa? Para beneficiar a otro que está en la sombra. Lo que a mí me costa es que él hace un partido para sí mismo. No está siendo manejado por nadie. No sé. Muchos están aplaudiendo desde atrás. No tengo ninguna duda. O sea, ¿es funcional a los intereses? Él es funcional a otros actores. ¿Por ejemplo? A los que se oponen al gobierno del presidente Mario Aldo Benítez. Él es funcional. Sí, porque está generando un ambiente de anarquía que lógicamente genera una incertidumbre en una institución que es, desde mi punto de vista, pilar de un proceso democrático como el Senado. Bueno, ya que él es funcional, ¿no podríamos ir un nivel más y decir tal vez Cartes está detrás de esto? Yo no sabría decirlo. Él creo que en su momento hizo campaña a favor del señor Cartes. Y bueno, pero es legítimo. Pudo haberlo hecho en su pasado. Sí, pero de la hora a la hora. No, yo no tengo, a mí no me costa. Sería irresponsable si te dijera, mira, el vínculo de Cartes hoy con Payo es fehacientemente comprobado. Sería irresponsable. Y hablando de Cartes, hagamos un bypass. Sí. Fue Rodolfo Fridman el que denunció abiertamente, el que tomó el trabajo de explicitarlo. Sí. De que habría una conspiración del cartismo para que el gobierno de Mario Abdon no termine. Para que él salga del poder antes de tiempo, antes de la finalización de su periodo constitucional. ¿Usted tiene opinión? ¿Usted ve una conspiración que busca que Mario Abdon no termine su mandato? Que el señor Cartes esté disgustado con Mario Abdon no tengo la menor duda. Porque se da una situación en la que yo he sido partícipe al inicio de las postelecciones en donde habíamos senadores, como el caso mío de Baqueta y del mismo Cale, que éramos partidarios de que el señor Cartes era mejor, al señor Cartes era mejor tenerlo en el Senado, en la vidriera, inclusive mejor controlado si vale el término, antes que tenerlo afuera. Como enemigo. Como adversario. Porque Cartes es un tipo que se mueve muy bien. Y Cartes no es un personaje cualquiera. Es un ex presidente de la República. Tiene un movimiento fuerte. Nos gusta o no nos gusta. Honor Colorado sigue siendo fuerte. Sigue manteniendo alineadito a las tropas. Tiene medios de comunicación importantes. Cartes no es un actor político cualquiera al que tengamos que nosotros despreciar. No está dormido. No, para nada. Entonces, Cartes, lógicamente, no va a estar muy a gusto. Pero ¿conspira o no conspira para que el gobierno termine antes? Yo no sé si el término es conspiración. Porque conspiración ya implica... Articular. Articulación y buscar factores que puedan desestabilizar. Yo no lo veo así. Pero de que hecho está haciendo ya oposición. A menos de 100 días de gobierno. A menos de 100 días. Lo va a hacer. Y va a ser mucho más duro. Va a ser mucho más fuerte y mucho más evidente probablemente en los próximos meses. ¿Esta fractura interna en el Partido Colorado es similar o peor a anteriores? En etapas de inicio gubernamental. Porque del otro lado dicen que hay persecución y cosas así. Pero ocurre que lo de las persecuciones para mí son argumentaciones que me parecen oportunistas. Porque cuando... Y esto no ocurre solamente en el Paraguay. ¿O qué pensas? Cuando llega al poder... Partido Republicano. Barack Obama no lleva a Republicano en los principales cargos. Y ni siquiera en la elección de una ministra de la Corte, porque en Estados Unidos es facultad del presidente de la Corte, le lleva a la señora Sotomayor. Sí. Por tener mayor afinidad. Entonces era obvio que Añete Té, que estuvo en la llanura con Marito Presidente, lleve a referentes de Añete Té a los cargos importantes. Pero eso sin duda. Ustedes también fueron radiados en los últimos años de cárcel. Pero yo he sido uno de los... No sé si es cierto, una de las víctimas. ¿Ranificado? Sí, uno de los danificados. Mi esposa, que ocupaba una gerencia importante en Itaipú, fue rajada. Pero yo no chillé. Porque era consciente que era el señor Cártez el que tenía la lapicera en ese entonces. Bueno, pero ¿hay o no hay un deseo? O sea, ¿usted cree que Friedman exageró? Yo creo que Friedman tiene cuestiones muy particulares. Yo lo veo a Friedman, un hombre que sigue dolido por la persecución que él recibió. Entonces él amplifica su visión con respecto al actuar del señor Cártez. Y lógicamente Cártez tampoco es muy benévolo con él. Hace falta mirar la nación. Y los artículos de la nación con respecto a Rodolfito no son precisamente de piropos. Bueno, nos queda tan poco tiempo, senador, que tema este de la gobernabilidad rápido, título, así título, senador. ¿Logró construir una base que le permita estabilidad, Marito? Con actores de oposición, evidentemente, porque está fracturada la bancada colorada. Barito tiene una gran virtud que le permitió llegar primero a la presidencia del Congreso y ahora a la presidencia del Congreso. Es un gran articulador. ¿Te gusta cómo está el gabinete o pensar que hay puntos flojos? Yo creo que en línea general el gabinete es muy bueno. ¿Algún punto flojo? Y sí, tendrá... La infalibilidad no existe. ¿Se lo dicen en privado? Yo tengo la suerte de hablar de manera abierta con el compañero Mario Aldo Benitez. Hablamos... Esa es la conversación de Marito Beto. Ok. Pero vos le decís, mira, en este ministerio está flojito tal cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te preocupa? En el mano a mano. ¿Puedo decir en público lo que más te preocupa? ¿El área? A mí, lo que más me preocupa en materia, o sea, eso ya es a futuro, son los resultados de los programas sociales. La lucha contra la pobreza. Porque Marito de la gente debe tener rostro social. Ahora, en tu departamento está por estallar un problema grande. Después de la quema del tractor y eso. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Hay que meter mano ahí. Ese no es un problema nuevo. Sí, pero senador, ahí hay que parar rápido eso porque están a punto de enfrentarse. Y bueno, y ahí tocas otro tema de preocupación. Seguridad. Senador, se nos acabó el tiempo. Un gusto grande, Pablo. Muchísimas gracias por haber venido. Ojalá me vuelvas a invitar. Y cuando yo vuelva dentro de un año. Seguro Guillermo le va a invitar. Senador, seguiremos hablando en la radio. Vamos a la pausa enseguida, más aquí en Periodísticamente. Gracias. Gracias. Gracias.